Sabemos que todo está listo en México para el concierto con el que algunos familiares de Jenny Rivera van a conmemorar el primer aniversario de su muerte, ¿no? Así es, como nos cuenta Francisco Cobos, desde Monterrey, Lupillo Rivera será el gran ausente. Veamos. Fue en esta conferencia de prensa que tres de los hermanos de Jenny Rivera y la hija mayor de la fallecida cantante anunciaron los detalles del concierto del 9 de diciembre en la Arena Monterrey, al que ya han confirmado asistencia al menos 12 artistas. Este concierto es para ella y el llanto no está ahí. Todo esto es para la gente, a todos los fans les mandamos un gran saludo porque ellos nos siguen teniendo vivos, así como el concierto de Jenny Rivera pide. Pero no esperen ahí a Lupillo Rivera. Aunque aseguran que lo invitaron, dijeron que él decidió continuar con su idea de brindarle el mismo día una serenata en Iturbide, Nuevo León, muy cerca de donde cayó el avión en el que perdió la vida su hermana. Sí se le invitó a mi tío Lupe, incluso yo le mandé un mensaje, le mandamos e-mails, pero él, por razones personales, yo creo, sentimientos, no sé, resentimientos que tenga él, no quiere asistir, me dijo él que no iba a venir. Pues la invitación está abierta para ahorita, le hemos dicho que él venga. Si nos sorprende, tal vez nos quiere sorprender y las puertas están abiertas. Según ellos, Lupillo no los ha invitado a su serenata. El cantante se distanció de su familia tras un altercado con Gustavo por la difusión de unas fotos de la cruz de Jenny Rivera en primer impacto. Entiendo que hay sentimientos, que hay corajes, que a veces los hombres somos berrinchudos y hay orgullo, pero aquí no se trata ni de mí, ni de Gustavo, ni de Rosy, ni de Chiquis, ni de él. Se trata ni de Lupe, se trata de mi hermana. El homenaje en la Arena Monterrey, el último escenario que pisó Jenny Rivera, será gratuito y comenzará a las 8 de la noche. Con la presencia de Lupillo Rivera o no, lo cierto es que el concierto que organiza el resto de la familia se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre aquí, en las instalaciones de la Arena Monterrey, en donde ya se augura un lleno completo. En Monterrey, México, Francisco Cobos, Primer Impacto. Tendremos la mejor cobertura aquí en Primer Impacto, por supuesto. ¡Gracias por ver el video!